Realizamos este casting nacional donde vienen aspirantes a ser parte de la familia de Nicaragua Diseña en esta 13 edición y que vienen de todas partes de nuestra Nicaragua a compartir su talento a presentarse y a que las descubramos a ellos y a ellas y que puedan ser parte de los nuevos rostros de la familia de Nicaragua Diseña. Queremos una actitud de poder en la pasarela para que dominen 100% y se apoderen de la pasarela de Nicaragua Diseña 2024. Dejando a un lado esta parte de la inclusión, creo que hay algo que nos exigimos todos, no solo yo como un líder en el coaching de pasarela, todo el jurado, la directora, es que tengan mucha actitud, que estén conscientes que no solo es caminar o desplazarse, tienen que sentir el vestuario. Definitivamente es la oportunidad del siglo, yo creo que no hay en toda la región de Centroamérica una plataforma más cool que Nicaragua Diseña, en todo el sentido de la palabra, tanto para diseñadores, para modelos, para toda la gente que le guste el arte. En el caso de los modelos tenemos la dicha de que vienen jóvenes profesionales o estudiantes universitarios y hemos visto crecimiento de muchos, no solamente modelos de acá, luego los vemos en televisión.